¿Qué es la libertad? Hay un anhelo constante en el ser humano para ser libre y yo desde la mayor humildad y con todos los respetos creo que me veo en la necesidad de disentir porque creo que la libertad... Y tú ha hablado de más disentir porque entonces es cuando se pondrá esto interesante, si no se nos lo roya, hay ahí, hay aquí el papelón, hay ahí la pelota y todos aburridos, venga, disiente con fuerza, Beatriz. Me da la sensación, por las lecturas que hago yo recientemente, vamos, quizá erróneas, del mundo en el que vivimos, en el que la ilustración es un valor que por lo menos tal y como lo vivimos ahora es un valor ilustrado y los valores ilustrados están muriendo uno detrás de otro. Usted ha puesto varios ejemplos, ¿no? Vivimos en la tribu... Tú, tú, seré implacable, tú. Has puesto varios ejemplos, vivimos en la tribu, el club, se podría añadir incluso la reafirmación de nuestras opiniones que nos causan las redes sociales, que no interpelamos al otro porque tenemos miedo de que el otro nos interpele. Yo creo que ahora mismo la necesidad que prima en el ser humano no es tanto la de ser libre, sino el gran alter ego de la seguridad. El ser humano ahora mismo necesita sentirse seguro. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, quizá la dessecularización progresiva en la que nos estamos, bueno, llevamos ya siglos, yo diría, porque la religión para bien o para mal son respuestas totales de la realidad. Entonces la gente está desarraigada al arrebatarle eso. También los cambios en las superestructuras económicas y productivas generan muchísimo desarraigo. Entonces, usted mismo lo ha dicho. Tú mismo lo has dicho. ¿Hay algo más que un soplo de aire cuando dices yo? Pues quizá, ¿no? Pero Beatriz, el deseo de seguridad, que es un deseo justo, ¿eh? O sea, obvio, todo el mundo quiere tener una cierta seguridad. Yo no quiero ser bombardeado por la noche. No quiero, o sea, no, bueno, no es una broma, ¿eh? No es una broma. O sea, y vosotros la guerra os parece una cosa muy lejana. Mucha gente en el mundo vive bajo la guerra. Y vosotros también vivís bajo la bomba. O sea, los que estaban en Bataclan eran como vosotros. O sea, la seguridad es lógico. Es lógico que éramos deseos, estén en Gounders, deseos de seguridad. Bueno, cuando yo digo que el deseo dominante es de libertad, me refiero a lo siguiente. Porque la seguridad es una parte buena y otra parte es la voluntad de aferrar, ¿no?, el futuro. Cuando el futuro es inaferrable, por definición, para poder tener esperanza, que es lo que te permite relativizar la seguridad, tú tienes que tener una experiencia presente de libertad satisfecha. ¿Por qué yo me obsesiono con la seguridad? ¿Por qué pienso, coño, hay que ahorrar, estos niños no van a estudiar, va a venir una gotera y tal? Pero si yo estoy enamorado, perdonadme lo banal pero lo radical del ejemplo, contigo palice boya, contigo palice boya. ¿Me explico lo que quiero decir contigo? O sea, me fumo impuro porque yo ya tengo algo en el presente que me hace ser libre, ¿no? Yo no sé cuánto de vosotros estáis enamorados, realmente enamorados, pero yo no soy nada escéptico de eso, pero me parece que es una regla nociológica de conocimiento. Cuando uno tiene una experiencia de libertad presente, relativiza según qué cosa. ¿Por qué no obsesiono con el muro? Porque no tengo experiencia de libertad presente, porque estoy inseguro frente al tiempo, frente al otro, porque te percibo Beatriz como una amenaza. Cuidado con las mujeres, porque Beatriz es una mujer, y las mujeres son perfectas. Si yo tengo una relación con una mujer positiva, no, yo ya no me relaciono con las mujeres buscando la seguridad fundamentalmente. Y con esta tía yo podré, no, si ya, o sea, ya tengo una experiencia positiva. Eso es lo que me, no sé si me he explicado. Sí, pero voy a decir un poco más, en este contexto actual, en el que muchas veces el propio contexto productivo, económico, como has hablado, político, no nos proporciona ese contexto de seguridad, no estamos atendiendo a un contexto en el que quizá ya para la gente valores como la libertad o la verdad no son lo más importante y los están sacrificando por la seguridad que les proporciona la tribu, la prosperidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso digo, valores, valores, sí, pero un valor, de un valor tiene que tener una experiencia presente. Los valores son muy importantes, pero si el valor de la libertad no es una experiencia presente, yo, si no tengo experiencia de la riqueza del que yo, si mi yo es una realidad problemática, quizá todo el tema psiquiátrico, psicoanalítico, etcétera, ¿no? Si yo no tengo experiencia de libertad, me defenderé. Este es el problema, que el edificio de la ilustración se ha derruido. ¿Por qué se ha derruido? Porque vuestra generación, la mía también, ya no puede vivir de los valores de la ilustración. Porque son palabras vacías. Si yo no tengo experiencia de razón, de racionalidad, de libertad, del valor del yo, del protagonismo del yo, yo me aferro, es como por ejemplo, o sea, volvemos a, perdonadme, al ejemplo del enamoramiento. Si tú no tienes una experiencia de libertad, si la relación con la otra o con el otro no es una experiencia de libertad, tú la posees hasta marchitarla. Violencia de género, por ejemplo. Hay que tener una experiencia muy intensa de libertad, de satisfacción, para poder relacionarte con el otro libremente, sin querer poseerlo. Esto tiene, o sea, para amar ciertamente, para amar a otro, tú tienes que tener experiencia de haber sido amado, de no querer aferrar, ¿no? Tú eres mía, no, no, tuya. Afortunadamente, menos mal que no es tuya, porque si no, vaya rollo, manche. Está con la tía que es tuya. No, pierde todo interés. ¿No? Pues eso, eso, eso. Es decir, lo que te interesa de ella es que es otra. Y quiere, esa, 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 por ponerme a pedir a la unidad de mental, esa, 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 esa experiencia que antes era como el aire que se respiraba, se ha acabado. Ahora podemos preguntarnos por qué se ha acabado. Podemos, podríamos seguir por ese lado, pero, pero yo no sé si de esto tenemos toda experiencia. Logramos decir tú, la búsqueda de la seguridad, está en el cual, ya con tú. A ver, la Europa después de la guerra mundial, no tenía nada, nada. Cuando digo nada, es que esto hay que leerlo en memoria, hay que leerlo en memoria. Es que no tenían luz, no tenían libros, no tenían calles por las que transitar. Y levantaron una Europa. Tenían la certeza de sí mismos. La España de la transición tenía un cierto progreso económico y la voluntad de la reconciliación. Ahora, dice, sí, no tiene, tiene una dificultad económica, pero ese no es el problema. El problema es que le falta, porque si tú tienes experiencia de satisfacción, te vas, por ejemplo, a buscar trabajo en otro sitio, creas algo, te mueve. No sé si me explico. El problema es que la gente se tenga que ir, pues oye, sí, es un dama relativamente, yo no tengo ningún problema. Yo tengo a varios de los afuera, menos mal, se habrá mucho más que yo a ellos. Es decir, la sensación de inseguridad viene acrecentada y genera impotencia. O sea, circunstancias que son objetivamente difíciles generan una sensación de impotencia, porque las certezas que sostenían la ejecutación han desaparecido. Estaba muy de acuerdo. Fenomenal. Más cosas. ¿Tú te llamas? Esperamos que llegue el mundo. Hola, buenos días. Bueno. Me llamo Alex, vengo de Valencia y estoy estudiando en Magisterio en la Universidad de Valencia. Maestros, necesitamos buenos maestros. Muy bien, lo cierto. Quería plantearle una pregunta que usted mismo nos ha hecho, que es en relación a las razones para vivir o morir, cuando se ha referido a las partes del terrorismo. Y mi pregunta era si realmente tenemos razones para vivir o morir y podemos contestarla, contestar al menos un sí, sin atender a cuestiones como la religión o creencias como el destino, por una falsa sensación de seguridad que nos puede dar de yo no voy a morir hoy, es que tengo un plan que me está esperando. Bueno, dice, hombre, hay alguno que pueda ser un poco ostuso y que piense que no le va a tocar, ¿no? Un momento tras otro. Y yo, la pregunta te la traslado a ti. O sea, yo ahí digo, o sea, yo he visto a gente con grandes razones para vivir y para morir. La gente que le ha puesto una pistola en la cabeza le han dicho, si no te hacen musulmán en este momento te mato. Y han dicho, yo no me hago musulmán. He visto a mujeres secuestradas que han estado tres meses en Nigeria forzándolas a convertirse. He visto a chavales de vuestra edad que han tenido que abandonar su ciudad, que han sido perseguidos por aquellos en que creen. Ellos tienen razones. Razones que no son razones escritas en un libro, ¿eh? Que son razones que tienen que sostener la vida. Pero esa es la gran cuestión. Yo la dejo abierta a cada uno. Porque las razones solo pasan a través de la libertad. No existe ninguna razón que no se pase a través de la libertad. Si tú no la quieres, esa no es una razón. Las razones adecuadas tienen que ser aceptadas y conquistadas por la libertad. Nada pasa si no es a través de la libertad. Bueno, de eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Tu nombre era? Alex. Alex. ¿De esto es lo que tenemos que hablar? No. Vamos a ver. No Alex. Es decir, el que no tiene una experiencia religiosa o el que no tiene una experiencia amazónica o el que no tiene una experiencia comunista no tiene razones. No. 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 Que cada uno... Esta sería una gran riqueza en esta España en la que nadie habla de las cosas que realmente importan. Que cada uno cuente. Yo quiero ir a cada uno. A cada uno de vosotros. Explicarme qué razones, qué preguntas, qué búsqueda tienen para vivir y para morir. Y no seré yo el que diga... El que no tenga cierto tipo de razones no tiene razones a la altura de las preguntas. Eso, el tribunal de cada uno es absolutamente exigente. ¿No? Yo... No se trata de afirmar razones en piedra. Se trata de... Eso lo decíamos bien. Se trata de... Afirmar certezas que nazcan de la carne, de la experiencia de cada uno. Que cada uno cuente las razones o las no razones que tiene para vivir y para morir. Que estaremos encantadísimos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Mira, cuando un tío te pone la mano en la... Dice, mira yo... Pues es que no lo entiendo. O es que la vida me pesa. O es que no tengo razones adecuadas para levantarme todas las mañanas. Dios bendito. Y si eso es un milagro. Que alguien confiese la razón o la no razón que tiene para vivir. O sea, no vayamos con las razones a pegar por razones por ahí. Sino para acogernos unos a los otros en un diálogo sobre la razón o la no razón. Y no cerremos esa conversación rápidamente. Es que tú sabes, chicos, así por lo cual hay que ir cuando hay que ir y además es de gran ayuda y tal y cual. Pero hablemos sobre estas cosas. Pero una cooperación nacional sobre esas cosas. ¿Qué razones tenemos? Yo no diría... Yo no esculpiría aquí unas razones religiosas que son las que permiten ir. Si no lo hace el jefe... Yo soy católico. No... Si el cabo Francisco no lo hace, no lo hace yo. En el sentido de... Yo escucharé atentamente la búsqueda que tú y yo haremos juntos sobre esas razones, cada uno desde nuestro punto de vista. Y acojámoslo puntualmente. Porque yo aprenderé mucho de ti, aprenderé mucho del otro, aprenderé de más allá. Porque mis razones no están esculpidas en piedra. Mis razones solo nacen de la carne. Y tienen que ser capaces de sostenerme un día tras otro. Y tienen que estar vivas. O sea, la razón... Los motivos para vivir no se conquistan un día, una vez. Se conquistan cada minuto. Y se conquistan con la cooperación con el otro. No sé si estoy respondiendo. Aquí estoy. Yo te hago una definición y ahora te digo. Las razones adecuadas para vivir y morir vienen de ese lado y tal y cual. Porque me he estudiado toda. Bien, bien, exacto. Bien, bien. Bien, 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 exacto, ¿verdad? Pero vamos al tribunal de la vida que es el exigente. Y al tribunal de la libertad. Porque las razones, cada uno las coge libremente. Con su libertad. Y la libertad es... La libertad es soberana. O sea, tan soberana que... Ante la libertad uno se pliega así. No sé si lo respondo. Más cosas. Que se acaba el tiempo, quedan solo 10 minutos. Pues no vais a descansar. Porque tenéis al 11 y media, ¿no? ¿Tú te llamas? Hola. Me llamo Oscar. ¿Te llamo Oscar? Sí. Estudio Derecho y Ciencias Políticas. Muy bien. Ciencias Políticas. Aquí en Madrid. Yo quería volver a incidir sobre el tema de la libertad. ¡Hola! Sí. Quiero incidir sobre el tema de la libertad. Es decir, ¿cómo gestionamos esa libertad? Porque hay muchos autores, por ejemplo, McIntyre... ¿Qué has leído de McIntyre? ¿Algo más que las frases de algún manual? ¿Has leído algún libro de McIntyre? ¿Entero no? Los libros hay que empezar o acabar. Aunque sean malísimos. Son pesados. Tras la virtud, por ejemplo. Se merece la pena leer un tiro. Venga, McIntyre. Bien, tal y como yo lo entendí, por lo menos, en cierto sentido, ponen el foco en precisamente ese individualismo, en esa libertad, para explicar esa pérdida de valores y todos esos marcos referenciales de los que también habla Taylor, que es un poco lo que está detrás de todo el representador. Entonces, ¿cómo gestionamos ese concepto de libertad? ¿Qué concepto de libertad adoptamos? La libertad es que un concepto que gestionar es una experiencia personal. No, no, o sea, al menos, hay que decir, vamos a ver. Y yo, la que os propongo, a partir de mi experiencia, es el deseo de satisfacción. ¿Cuándo uno es libre? ¿Cuándo puede hacer aquello en que cree que va a encontrar su felicidad? La libertad no es sólo la capacidad de elegir. La libertad es la capacidad de satisfacción. Por eso, la libertad no se acaba nunca. A ese tipo de experiencia estoy diciendo. Luego, ahora podemos entrar en toda la estructura doctrinal o teórica sobre esa libertad. Porque esa libertad, eso que estoy diciendo, tiene una serie de consecuencias. Es una libertad relacional, es una libertad de persona, no de individuo, unie, es una libertad esponsal, escola, esponsalidad, es una libertad en el fondo, que trae causa en una antropología basada en la identidad. Pero todo ese aparato, que si quieres lo desarrollamos ahora, no hay tiempo, pero lo desarrollamos con tiempo, se juega. Todo ese aparato que no está en todo el monoteísmo, que sólo está en un monoteísmo relacional, porque si tuvieras un monoteísmo que no es relacional, tendrás un concepto de libertad que siempre será subyugación a la norma. Que no están en el nombre del monoteísmo relacional porque no es relacional y no tienen en cuenta el concepto de persona, porque no tienen el... que si no es esponsal, no tiene alteridad porque al final acaba estableciendo una fórmula de género que es autodeterminada y no dada por la naturaleza. Podemos levantar todo el aparato, todo, tiene al que quiera. Nos ponemos aquí una pila de interidos que leemos con atención y con interés. Los he leído, algunos de ellos, con mucho interés. Vale, eso comparece ante el tribunal de tu experiencia de libertad. ¿Me explico? Y ahora ya, cuando quieras y tal, desarrollamos toda la otra cosa. Pero, tú tendrás que responder a qué experiencia tienes de libertad. Tú sigue leyendo. Después de mágica y pones escola. Después de escola, te recomiendo 5 o 6, cuando piensas un poco más. Y luego me dices cuándo te sientas libre. Porque ese tribunal, del que no leerá todos esos libros, y benditos sean los libros, ese tribunal es el determinante. Un minuto, ¿queda? No, queda 5. Buenos días. ¿Tu nombre es? Isabel, estudio Bellas Artes. ¡Hombre, qué bien! Por fin, por fin, alguien interesado en la belleza. Todo esto no lo hagas, canto. Son unos tíos aburridos de libros. Bellas Artes. ¿Y tú qué quieres hacer de Bellas Artes? Cuéntame. ¿Qué le vas a preguntar? Pues, no sé, aún exactamente... Video, hay que hacer video. Lo nuevo es el video. Hay que hacer video. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé. Bueno, pues, hablamos, hablamos. Creo que está un poco ya en el pasado. Hablamos, eh, bueno, hablamos. Venga, salgo. Bueno, que quería preguntarte, nosotros, en todas estas conferencias que hacemos, tengo la sensación de que inciden mucho en que el fin de nuestra vida es la felicidad. Entonces, ¿crees que sin libertad uno no puede ser feliz? No, absolutamente no. La libertad es condición. Pero yo he visto gente muy libre en la cárcel. He visto gente muy libre con una pistola en la cabeza. En la sien, catorce años, a la salida de Mosul. El ISIS. Pistola en la cabeza. Reza la Sahada. Mohammed es su único profeta y Allah es el único Dios. No lo hago. Catorce años. ¿Y crees que esa persona era feliz? O sea... Ese tío sostiene el mundo. Ese tío con catorce años que no sabe casi leer, sostiene el mundo. O sea, ese tío, ese sí que es el líder. Folo de líder. A ese, que tiene catorce años, cuando no han puesto una pistola en la cabeza, aquello por lo que cree, está dispuesto a la salida. Ese es un tío bien. Y otra cosa. Has dicho antes... Y dice, ¿hay una pistola en la cabeza? O sea... No opción. Pistola en la cabeza. O sea, literal. Catorce años. O sea... Ese tío libremente decidió en ese instante, fracciones de ese mundo, entregar su vida por lo que creía. Es decir, ¿feliz? ¿Tú me decías? Pero a través de la libertad. La libertad... O sea, nosotros estamos... No estamos condenados a la libertad. La libertad es nuestra condición. O sea... Es... Nada puede llegarnos si no es la libertad de... O sea, cuando digo libertad, no es la libertad. O sea, es que... El problema es que significa libertad. Y una cosa. Sí. ¿Por qué crees que ahora se menosprecia tanto? O sea... ¿Por qué ahora la gente renuncia a su libertad por seguir, por ejemplo, paradigmas sociales o algo? Por una falta de estima hacia el propio yo. Por una falta de estima al yo. El yo tiene un valor infinito. Y cuando digo el yo tiene un valor infinito, es que tiene un valor infinito. Es que todas las galaxias del universo, todos los hombres que vendrán y los que han venido, todo lo que ha sucedido en la historia, todo el dinero del mundo, todo no vale lo que tu yo, Isabel. No vale lo que tú, tú. No vale lo que tú, tú. No vale lo que tú. Tú. Vales infinito. Como tú. Como tú tienes experiencia de que vales un infinito, tienes una estima profunda por tu libertad. Si tú, que la tienes, tienes experiencia del valor infinito de tu Dios, de que cuando dices yo, estás diciendo la cosa más grande, más sagrada, más relevante, más importante que hay y que habrá en el mundo de eso, entonces, estima su libertad. Si por lo que sea, las razones son infinitas, tú no eximas suyo, la libertad es el que va a ganar. ¿Por qué ese chaval, cuando tenía la pisola en la cabeza, dijo, yo no me cambio? Porque tenía experiencia de lo que vale su Dios, porque sabía que ese instante era decisivo para el mundo y no sabía leer. Ahí está el punto. Nosotros nos vendemos barato, nos vendemos barato a un proyecto de poder, a un puñetero de un chico que no vale un piñeto, a un sueldo de no sé cuánto, a un proyecto político de tal, o tenemos un, a un tío que no nos quiere de verdad, a una tía que no nos quiere de verdad. Ese es el problema. Al final han llegado al problema fundamental. ¿Por qué tenemos poca estima de libertad? ¿Por qué tenemos poca estima por religión? Y entonces te vende barato. Y hay mil maneras de venderse barato. O sea, en un día de 200 millones de euros te pueden estar vendiendo muy barato. No estoy diciendo nada, porque si alguien tiene que hacer cierto dinero, no se sienta molesto. Es decir, se puede tener que hacer cierto dinero. Pero, este es el problema. Esta es la gran cuestión. El poder de los impoderos. De quien tiene estima del propio Dios. Es que ya no se puede, es que, gracias a ti, ya no se puede más. Venga, hacemos una rapidísima y yo sintetizo con todas. Venga, rápido. Pero tenéis que hacer una pregunta de 10 segundos. Venga, 10 segundos, rápido. ¿Cómo se llama Andrés? No, hace más de un profundo, rápido, venga. ¿Cómo se llama Andrés? Y pregunté un poco en línea con lo que mencionó de la voz, ¿verdad? Leí. Leí que ponía allí que primero se cree y luego se conoce. Y se, incluso, copié la frase que ponía. No sé si la copié de todo, pero me pareció que decía que creemos en determinados valores y en función de esa visión que tenemos sobre la vida, conocemos lo que queremos conocer. Perfecto. Vale. Mi pregunta es, ¿cómo podemos estar lo más en blanco posible? ¿Cómo podemos tratar de ser...? No sé ser blanco. Nunca seré en blanco. Entonces, ¿cómo llegar...? Porque tú creerás, porque has conocido. No... O sea, el conocimiento es lo que te da la creencia. No la creencia el conocimiento. El milagro no lo produce la fe. Es el milagro el que genera la fe. Es el conocimiento el que genera la creencia. No se trata de estar en blanco. Nadie puede estar en blanco. Se trata de aceptar el chole con la realidad. De abrir apasionadamente la puerta a la realidad. Porque neutral no se puede ser. O sea, uno viene con la historia, ¿tú qué has detrás? ¿De norteamericano de dónde? De garras. De garras. De garras. Es latinoamericano de garras. Tú vienes con tu historia, tus papas, tus cosas, tus playas, tus patarocotos, tus 25 grados tordaño... Esa interacción. ¿Eh? Coño, eso no te lo quites de encima. O sea, eso forma... O sea, cada uno afronta la realidad desde el punto de vista que viene. Y eso no se trata de ser neutral, no se trata de verificar tu identidad en la relación con la realidad. Que sea el conocimiento el que produce la creencia. No la creencia, no la creencia la que produce el conocimiento. Tú vas con tu historia. Con toda tu historia, que no solo la papa, que también son muchas otras cosas. Y en la relación con la realidad, en vez de refugiarte porque no tienes estima por el yo, porque tienes miedo a la libertad, porque buscas la seguridad... O sea, solo una identidad fuerte, cuando digo fuerte no es capítulo, y es la... los puños. Una identidad que nace de ser querido. O sea, hablar de la realidad al 100%. Y en la apertura con la realidad, saco, paro. Nada. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Esto me lo dijeron. Pero yo veo que no sirve. Esto no me sirve. Luego, sacarle la mochila a todo, cuestionarlo a todo, poner los patas arriba a todo y quedarte con lo que vale. Esto parece muy revolucionario. Pero hay un tío que se llama Pablo de Tarso, porque decía exactamente en sus cartas, someter todo a crítica y ver que funciona. Vale, tenemos que acabar, ¿eh? Gracias. Apasionante.